Tengo en el teléfono a Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, y le agradezco mucho que nos tome una llamada. Juan Martín, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Carlos. Muchísimas gracias por esta oportunidad. ¿En qué momento se rompió el código, Juan Martín, de no meterse con niños? Mira, hay que, digamos, asumir que tenemos un contexto desde hace 13 años de una guerra declarada contra el crimen organizado, y toda guerra tiene militares, armas de fuego, víctimas. Y en este caso, en México, en esos 13 años, más de 300.000 personas asesinadas, más de 40.000 personas desaparecidas, 37.000 cuerpos sin identificar. O sea, es decir, tenemos una crisis de derechos humanos. Hago este contexto porque lo que en 2007, 2006 todavía podría considerarse que niños y niñas podían ser víctimas de una muerte porque estaban en un intercambio de disparos. 2010, ya queda claro que son blancos de ataque. Martín y Brian Almanza, en Tamaulipas, son asesinados por el ejército con una bazooka. Recordemos ese dramático hecho que quedó en impunidad. Después, en Guerrero, Morelos, empezamos a observar hacia 2012, 2013, ataques ya intencionados contra niños y niñas y mutilaciones de cuerpos. A partir de 2016, con mucha evidencia, familias completas comenzaron a ser asesinadas. Pero ya en 2018, 2019, el atacar directamente a niños, con toda la intención, pues habla de un patrón que se ha venido construyendo nuevas formas de que el crimen organizado demuestra su control, su poderío. Y esto también es un método viejo en la guerra para generar terror. En este caso, entre los propios grupos criminales, pero también a las fuerzas de seguridad. Recordemos que en este patrón es muy dramático y lamentable lo que pasó en la familia LeBarón, pero ya viene ocurriendo. Hace ocho días, un poquito más, diez días, en Iztapalapa, no en una sierra, no en un lugar aislado, en la ciudad más densamente poblada, en la calle más densamente poblada, en la calle de Iztapalapa, un grupo de sicarios atacan a una fiesta infantil donde hay varios niños muertos. Pero tenemos otros casos, Ciudad Juárez, niñas también asesinadas en la ciudad de Catepec, en el Estado de México. Y este patrón se dio también en Culiacán. Recordaremos que uno de los argumentos que se ha dado para liberar al hijo del Chapo fue que habían rodeado las unidades habitacionales de las familias de los soldados. Y, como se anticipó, este patrón que cubre y cumple su cometido, pues tristemente seguirá repitiéndose y multiplicándose si no hay una respuesta contundente del Estado. Y no nos referimos contundente a más armas, más fuego, más soldados, sino precisamente en atenderlo de una manera estratégica e inteligente y sostenida. Las redes de corrupción entre policías, funcionarios públicos y grupos criminales no se han tocado. Las redes de dinero que alimentan la compra de armas y la compra también de funcionarios públicos para la corrupción no se han tocado. Entonces, esto es lo que va a dar realmente cambios. Y lo más importante es cómo logramos con las propias comunidades recuperar la confianza, el tejido comunitario, que es lo más sostenible siempre para mantener la seguridad. Esto también se ha roto. Y tenemos ahora ciudadanos y ciudadanas que no confían en sus autoridades, en sus policías. Claramente tienen razón, porque hay muchos hechos graves de violaciones a derechos humanos por parte de su cuerpo de seguridad, porque se ha generalizado en estos 13 años de guerra una cultura de militarización. Ya no importa si son soldados propiamente o marinos, policías municipales visten como militares, traen armamento, traen equipamiento como militares. Y los militares son, por naturaleza, formados para ser letales, para asesinar. La policía tiene otra lógica, otra formación. Y bueno, tenemos ahora una nueva administración que profundiza esta mirada de militarización y tenemos una Guardia Nacional que está buscando reclutar a 50 mil nuevos soldados. Y claramente, en los hechos, más allá que se diga discursivamente abrazos, no balazos, en el presupuesto y en los hechos se sigue apostando a una cultura de militarización y guerra. ¿Cuántos niños han muerto desde que Felipe Calderón le declaró la guerra al narcotráfico, Juan Martín Pérez García? Cerca de 20 mil niños y adolescentes han sido víctimas de homicidio de loso desde que inició esta guerra y cerca de 7 mil han sido desaparecidos. Solo en lo que va de este año, de enero a 30 de septiembre de 2019, han sido asesinados 796. Y estamos en una tasa, un promedio diario de 3 niños y adolescentes asesinados diariamente y desaparecen 4, todos en total impunidad. Porque cuando estos delitos se denuncian, de cada 100 carpetas de investigación, solo 3 alcanzan algún tipo de sentencia o algo parecido a justicia. 97% no son tocados, hay impunidad. Y esto sin considerar la cifra negra que el INEGI considera que por cada delito denunciado hay dos que no se denuncian. Sí, de estos 20 mil, ¿se puede estimar cuántos fueron por ataque directo, como usted nos dice, Juan Martín Pérez García, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México, ataque directo para mandar mensaje por parte del crimen organizado para causar terror, es decir, que no hayan muerto en un fuego cruzado o digamos que de manera no intencional? Lamentablemente los datos oficiales disponibles no nos permitirían hacer una afirmación. En ese sentido, lo que sí tenemos evidencia y documentado con las fuertes oficiales es que 8 de cada 10 homicidios dolosos han sido con arma de fuego y son fundamentalmente varones, sobre todo adolescentes. Y bueno, obviamente nos focaliza claramente en un contexto y datos y estadísticas muy propios de una guerra. Sí, ¿tiene el dato de Sonora, Juan Martín Pérez García? Sí, le doy el dato reciente. Son 15 homicidios, solo de enero al 30 de septiembre, 15 homicidios dolosos que se han tenido en este tiempo. Sonora no es de los estados que más se ocupa, los primeros sitios como Chihuahua, Guanajuato, Estado de México, que son los tres primeros que ocupan y concentran la mayor parte de los homicidios. ¿En otra parte del mundo está pasando esto que en México? Sí, en Irak, que es un país en guerra, en Siria, que es un país en guerra, y en Centroamérica, puntualmente nuestros datos y estadísticas están comparados con Honduras. Sí. Entonces, nuestro país en los hechos, en la vida real, vive una guerra no declarada por estancias internacionales, pero que sigue alimentando un baño de sangre terrible y la incertidumbre de la población de que no sabe si sale y volverá. Ahora, 8 de cada 10 familias ya no dejamos salir a nuestros hijos e hijas, ni siquiera a la calle, o sea, al parque, a la tienda, a la esquina, mucho menos a la escuela solos, porque claramente la estadística de tres homicidios diarios, cuatro desapariciones diarias, está ahí y es real, no es paranoia. Y obviamente, de manera de autoprotección, se encierra a los niños, pero eso tiene otros efectos perniciosos. Más tiempo en pantallas, teléfonos, televisión, vida sedentaria, y si agregamos comida chatarra, pues rebota en un 32% de niños y niñas con obesidad y sobrepeso, pero sobre todo, y lo más grave, es que los niños ya no hacen comunidad, ya no son conocidos por los vecinos y no tejen elementos de protección. Entonces, hay una paradoja, porque los protegemos al encerrarlos, pero al mismo tiempo los dejamos sin herramientas de socialización y la propia protección comunitaria, que es lo más sólido y eficaz en estos casos. ¿Hay algún país del mundo que haya resuelto esto, que haya tenido una problemática similar a la de México y que lo haya resuelto mediante políticas públicas? Sí, la más cercana para nosotros es Colombia. Colombia. El caso más famoso, que por cierto muchas ya en toda América Latina siguen, es Medellín, y ahí lo que apostaron fue a dejar de invertir en policías, soldados, armas, por supuesto que las requieren para acciones contundentes, eso nunca se debe dejar de hacer, pero ya no era la prioridad, sino que le entraron bastante a recuperar el tejido comunitario a través del arte. Venezuela tiene otra experiencia buenísima también de recuperación a través de orquestas infantiles. O sea, la clave es cómo hacemos que niños y niñas y adolescentes sean protegidos en la escuela, en las familias, en centros deportivos, en espacios culturales. Eso va a permitir conseguir vínculos positivos. Y cuando un chico y otro se conocen, genera un vínculo positivo y alguno de ellos sea reclutado, no va a atacar a su conocido, no va a atacar a su vecino. Eso va a suceder cuando ya no hay vínculos afectivos, no hay vínculos comunitarios. Por eso la urgencia y la buena experiencia de recuperar desde el territorio de la comunidad y dejar de colocar toda la fuesta en las armas, en el fuego, en los soldados, porque eso es gasolina, más gasolina al fuego. Y creo que tristemente en el caso mexicano se sigue apostando a ello. Hay un discurso público para entretener de que todo es bonito, que no estamos combatiendo, pero el presupuesto que se está destinando a las Fuerzas Armadas para 2020 incrementa cerca del 20%. Entonces no hay coherencia entre lo que se dice en el discurso y lo que se presupuesta, porque el presupuesto es lo que realmente es lo que se va a hacer. Juan Martín Pérez García, le agradezco mucho que nos haya compartido estas cifras y estos análisis. Director Ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Gracias, Juan Carlos. Cuídate mucho. Hasta luego. Igualmente.